para poder descargar la aplicación con la cual vamos a editar nuestras imágenes bueno nos vamos a play store en snap set lo descargamos y ponemos abrir ponemos más escogemos nuestras imágenes con las que vamos a trabajar primero tenemos que escoger la imagen que va a ir de fondo si quieren pueden escoger lo que son este los fondos estos efectos por decir ya es decisión ustedes el efecto que ustedes quieran elegir bueno el mío va a quedar ahí se van a herramientas se van a doble es doble exposición ponen más y buscan la imagen con la que van a combinar si ustedes quieren la imagen la pueden hacer grande pequeña es decisión de cada usuario si también hay otra posibilidad de dejarla como la pueden estar visualizando transparente queda muy bello si quiere lo pueden dejar así y le pueden poner un texto ustedes pueden escoger el texto que ustedes deseen que tienen una variedad para poder ustedes escoger si quieren los cambios de color ponen transparente o más claro ahí vamos a texto si quieren editar hacen doble clic como la imagen misma lo está este visualizando ustedes pueden ver que se presiona dos veces aquí para cambiar el texto y queda fascinante y queda fascinante bueno esa es decisión de cada cual ok ese puede ser una opción o si no lo que van a hacer vamos a hacer vamos a deshacer todo vamos a revertir todo revertir y les voy a enseñar cómo hacer la imagen la que yo les había explicado anteriormente esta sí es un poquito complicado pero bueno vamos aquí aprendemos entonces nos vamos a saturación si se dan cuenta desaparición y nos vamos a esta flechita ponemos ver cambios vamos a esta y le vamos a poner a 100 para que nuestra imagen se la pueda visualizar y vamos a poner en 0 para nosotros poder recortar pero para que no se no se nos dañe pues tenemos que aplicar el zoom y como pueden ver ahí sería mucho más fácil coger los puntos para que no se dañe la imagen y salga todo a la perfección si se le si se le borró no pasa nada ponen otra vez 100 y pueden visualizar otra vez su imagen ok así va quedando nuestra imagen como vemos que todavía le falta vamos a poner a 0 pero vamos a aumentar el zoom para que se haga súper bien entonces vamos a ir eliminando todo lo que nosotros creemos que es innecesario por eso les dije que es un poquito complicado de explicar pero aquí estamos listo y ahí tenemos nuestra imagen ustedes mismos la pueden ir editando bueno la imagen que ustedes vayan a hacer pueden ir editando listo ahí tenemos ya nuestra imagen chau